... ... ...este ejemplo es un ejemplo claro de lo que es una autopista urbana ¿no? Esta está un poquito en el star radio de la ciudad pero tenemos la manía de Zaragoza, tenemos Januasi Miranda... ...tenemos abundantes Sancho y Fuerte, tenemos abundantes calles en Pamplona con dos carriles... ...a quien se le ocurre en las ciudades modernas plantear carreteras con dos carriles... ...aquí la gente va a correr a más de 50 que es el límite, tenemos radares, tenemos alguien que controla la velocidad... ...tenemos conciencia de los ciudadanos que conducimos de que la velocidad es importante para no atropellar a un peatón... ...desde luego si tú circulas a 50 km por hora tus metros de parada son 27 metros de parada... ...si vas a 30 en 17 has detenido el coche... ...desde luego si vas a menos este atropello posiblemente se podría haber resuelto. Primero las condolencias a la familia de la atropellada el martes, Maricruz Ubillaga... ...y recordar también a todos los fallecidos en las calles de Iruña durante los últimos años... ...que han sido dos personas en el 2015 y cuatro personas en el 2016. ...habrá que hacer reformas de tránsito, habrá que pensar en modos de transporte sostenibles... ...que no tengan impacto y desde luego como hemos dicho en el manifiesto... ...hay que pensar como el movimiento multinacional de visión cero, no hay culpables... ...sino que somos todos culpables y una parte de esa culpa la tiene la administración... ...que diseña carreteras en las que se puede correr a más de la velocidad permitida... ...legisla siempre en favor del vehículo y se olvida del peatón. Hay que inculcar a la ciudadanía el uso racional del coche, la ciudad tiene que ser para los peatones... ...y para los habitantes y lo que no puede ser es que Pamplona tenga un 42% de transporte... ...solamente pensado en el transporte individual, en el coche privado ¿no? ...y que el peatón que tiene tanta o más importancia que el coche, que es otro 40 y tantos por ciento... ...esté compartiendo calles, avenidas con los coches y está desfavorecido ¿no? ...los pasos de cebra, no están semaforizados, los semáforos que están marcados... ...el tiempo de acceso para los peatones es el simple menor que el de los coches... ...creo que esto hay que darle una pensada y hay que volver a plantear todo esto. ¡Suscríbete al canal!